Hoy estamos presentando con mucho orgullo al Grupo Teatral Trono. Es un grupo que está desarrollando una propuesta cultural diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, que tiene que ver con el desarrollo del teatro comunitario. Nosotros desde la universidad, desde el Consejo Superior, presentamos un proyecto a partir de la vinculación con el desarrollo de un proyecto de extensión universitaria que dirige el profesor Carlos Alainez, de teatro comunitario, precisamente, para declarar de interés institucional la llegada de este grupo a la universidad. Para nosotros es muy importante mostrar a la sociedad y favorecer todo lo que tiene que ver con la producción cultural desde la propia comunidad, desde la propia comunidad que se nutre y se fortalece a partir de la interacción y de la producción cultural. En ese sentido es que celebramos la presencia de este grupo y además queremos que se difunda en la comunidad esta forma de hacer cultura, esta forma que no viene pensada desde arriba, sino que tiene que ver con la interacción y la construcción colectiva. Estábamos pensando para esta gira, aquí en Argentina, venir como 30 hermanos y hermanas que estaban articulándose en la red de tejidos de cultura viva comunitaria, lamentablemente por razones de presupuesto y todas estas movidas que están haciendo ahora nuestros hermanos y nuestras hermanas, hemos tenido que reducir un poco el presupuesto de calidad humana y en este caso ahora estamos 14 compañeros activando, se puede decir, la memoria histórica, representando en esta pequeña obra que se llama Arriba al Alto, una historia con altura, que ya estamos casi manejándolo como tres años. Arriba al Alto prácticamente es un brote de sueños y representaciones colectivas en la cual se puede reflejar un poco la vivencia y los sucesos que ha vivido la ciudad del Alto para que se forje y a la vez atribuya este proceso de cambio que estamos viviendo allá en Bolivia, todo con la movida del compañero Evo Morales y la situación y la presencia muy fuerte que ha dado a este hecho histórico en Bolivia sobre todo lo que han sido los movimientos sociales. El Alto, a pesar de que es una cuna muy joven, está refleta de jóvenes, es como el bastión emblemático para el proceso de cambio que se está viviendo en Bolivia. Y creo que para nosotros como jóvenes es importante dar, se puede decir, luz fuerte a nuestra querida ciudad del Alto con todas nuestras costumbres y con toda nuestra rebeldía.